La reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, programada para mayo de este año, se encuentra opacada por dos factores. Primero, los resultados del debate en el diálogo interamericano sobre el financiamiento del banco a la dictadura de Ortega, y segundo, la petición de los presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y el Congreso de Estados Unidos a cuatro presidentes centroamericanos para que dejen de aprobar nuevos préstamos a Daniel Ortega en Nicaragua. Dos profesionales que conocen el funcionamiento de organismos financieros internacionales dijeron que la participación de Mossi en el debate puso públicamente en evidencia varias de las grietas de su administración, mismas que sus críticos han venido señalando por años. El otro considera que Mossi representa un elemento tóxico para el banco, y algunos podrían considerar la viabilidad de mantenerlo en el cargo al tomar en cuenta que el prestigio reputacional del BESIE nunca había estado tan entredicho. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. El régimen orteguista realizó 9.000 actividades este fin de semana, como parte de su estrategia para imponer la normalidad frente a la prohibición de las procesiones para la Semana Santa y la persecución a la Iglesia Católica. A diferencia de años anteriores, en los que la maquinaria propagandista del régimen destacaba las actividades religiosas, en esta ocasión solo presenta las actividades festivas organizadas por el partido de gobierno, así como obras y preparativos relacionados con las vacaciones de esta época. El opositor Juan Diego Barberena considera que la dictadura intenta destacar a una población que se divierte previo a Semana Santa, mientras la policía garantiza su seguridad. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La orden de detención que la Corte Penal Internacional emitió la semana pasada en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, muestra que la justicia global eventualmente podrá alcanzar a los responsables de violar los derechos humanos en el país, destacaron los miembros del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua. De hecho, el mandato del grupo de expertos era investigar los crímenes contra los manifestantes cometidos en Nicaragua desde 2018, para que después estos puedan utilizarse en futuras acusaciones judiciales. El próximo 4 de abril se espera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extienda el mandato del grupo de expertos, que en una segunda fase podría enfocarse en investigar a mandos medios responsables de los crímenes de lesa humanidad que ya identificaron. Lea los detalles en Confidencial.digital. Camila Ortega Murillo, hija de la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ofrecerá el discurso inaugural del año lectivo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense-Huracán, informó este domingo ese centro de estudios. Ortega Murillo abrirá los cursos de la huracán el próximo miércoles, con una lección sobre logros y desafíos en el impulso de la economía creativa de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Camila Ortega está sancionada por Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea por su responsabilidad en la dictadura. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.